César Álvarez es un hombre de 82 años que requiere de una intervención urgente del ojo. Está perdiendo la vista y recién le dieron turno para dentro de tres meses en el Instituto de Previsión Social. Él es diabético y por eso día tras día su problema de salud empeora a Clara. Así mismo es Santiago y tiene 30 años de aporte además entonces él dice mi única alternativa es ir a un privado y para eso tengo que organizar polladas como hacen todos los asegurados que se encuentran en esta situación y esto te indigna por supuesto. Buenos días. Buen día. Por supuesto que me indigna a mí y me da una impotencia a punto de entrar en una depresión porque imagínate vos estamos siendo estafados por una institución que tiene que velar por nuestra salud y tiene que darnos todos los beneficios, la medicación y toda la atención médica es que estamos en una, prácticamente es una estafa, ¿verdad? Porque pagamos y nos da lo que nos corresponde. Me decía que tres meses mucho para tu caso, ¿verdad? Porque tú, ya tu médica te dice esto es urgente porque puedes perder la vista. Y claro, claro, porque la diabetes puede influir sobre la vista y yo estoy perdiendo prácticamente la vista al izquierdo, ¿verdad? Este veo borroso y a veces veo aquel auto, por ejemplo, veo, miro así, veo a la mitad, ¿verdad? Quiere decir que se va agravando, ¿verdad? Y para tres meses es mucho esperar, tengo que ver la forma de hacer en privado ese estudio. Ahora, me decís que son 30 años de tu vida aportando para un servicio que no puedes usar cuando realmente necesitas. Así mismo, por eso considero que es una estafa, ¿verdad? Y una desidia, una falta de humanidad de los dirigentes. ¿Qué quieres decirle justamente a los directivos atendiendo a este y a otros casos que vos me decías que incluso estás en una organización buscando alternativas siempre para la gente, protestando, pero no tienen respuesta? Exactamente. A raíz de eso, de la paupérrima situación del IPS, nos unimos unos seis compañeros amigos, ¿verdad? Visitamos el hospital central, hicimos volanteada y fundamos en diciembre pasado una asociación, asociación nacional de asegurados del IPS, ¿verdad? Y estamos trabajando arduamente para tratar de mejorar, por lo menos, de conquistar nuestro instituto, porque es nuestro el instituto. Nosotros estamos manteniendo al instituto. El Estado no mantiene al instituto, al contrario, vive del instituto, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros estamos luchando para... Y la apoyada vamos a hacer el 5 de agosto y va como un mensaje a las corruptas autoridades del IPS de que nosotros, asegurados, no estamos recibiendo lo que nos corresponde y tenemos que solventar nuestro gasto haciendo apoyadas. La situación entonces, don Álvarez, y de muchos, como ya escuchaste, Santiago. Realmente lamentable, porque hay una sociedad también que se involucra en otros casos, somos testigos de lo mucho que hay que esperar en el IPS como para tener un turno, y estos son casos urgentes. Y las cuestiones ligadas a la vista en particular, él estaba refiriendo a su estado de salud, empeoran día tras día si es que no tienen una intervención. Él tiene que esperar tres meses y la cuestión es urgente. Por una cuestión de hasta humanidad, uno debería darse cuenta de que este señor requiere una intervención inmediata y otorgarle un turno preferencial. Gracias, Clara. Muy amable.